Creo que llegó el momento que tanto he estado evitando, René. Ya Ana sabe que no existe acta de matrimonio y tendré que enfrentarla ahora. Juan, espera un momentico. Yo nunca le entregué el acta original a Manuela. ¿Yo tengo el acta original de ese matrimonio? Pero por supuesto que sí, mira. Manuela me la pidió pero nunca se la entregué. René, no te imaginas lo que acabas de hacer, hermano. Mira, así mi matrimonio con Ana sea nulo, pues por lo menos este documento calmará a Ana hasta el día que dé a luz, ¿no? Bueno, pero tienes que tener en cuenta una cosa. Esa mentira no va a soportar mucho tiempo. Tú tienes que en algún momento decirle la verdad. Recuerda que hay una banda de Zamoros revoloteando encima de ti esperando tu cadáver. Haz lo que te dije hace tiempo, vale. Llévate a Ana para casa de tus padres. Sácala de toda esta podredumbre que lo que quieres es destruirlo a los dos. Hola, hermano. Lindo. ¿Y tu papá? Espérate aquí, ya te lo busco. Ok. ¿Qué es, mija? ¡Qué susto! Ponte una campanita en el cuello, ¿oíste? ¿Y qué hacías tú metida ahí en esos matorrales? Allá adentro hay baño. Tú y yo tenemos que hablar, Elvidita, porque hay algo que me tiene un poco confundida y yo necesito que tú me lo aclares. Ay, ¿tú me ves a mi cara de enciclopedia? No, chica, métete en internet y averigua tu duda. Tú me dijiste que el hijo que estabas esperando es de Jairo, ¿no? ¿Y de quién quieres que te diga quién es? ¿Ah? De la bandera rosa. Entonces, ¿qué pito tocan estos tres en esa barriga? Amor, palo, palo limpio, me deja huella, pero es un castigo. Mire, doña Sola, yo la verdad es que... Que yo amo mucho a su hija. La amo con todo el corazón. Pero es que nada me sale bien con ella. Yo cada vez que hablo, paga, meto las dos patas de una. Ay, tranquilo. Tarde o temprano se hará el milagro. Viejo, muévalo. Muévalo, que hay tremendos zaparrachos en el vivero. Ay, no me vaya a decir que Luma está cobrando de más otra vez. No, esto está peor. Tremenda bomba atómica. Acompáñenos, señora Zoyla. Que a usted también le interesa el cuento. Viejo, lo salvó la caepana. Vamos. Pues sí. Cualquiera de ustedes tres podría ser el padre de mi hijo, pero no sé quién fue. Porque como todos me utilizaron para satisfacer sus alcias sexuales. Bueno, tú y no que eres una mujer múltiple. Ahí tienes lo tuyo, pues. Nadie te obligó. Tú más bien lo obligaste a uno. Bueno, por lo menos en mi caso. Machista, ridículo, mentiroso. ¿Por qué no me dijiste eso cuando me saliste con la necesidad de sentirte hombre, ah? Que tu mujer estaba trabajando y te mantenía y te sentías como la mamá de casa. ¿Con qué dudando de tú, virilidad? ¿Tú? ¿Que me utilizaste para fantasear con tu futura suegra? ¿Que me mandaste a vestir como Pamela Johnson para satisfacer tú tus deseos en permiso? ¡Desgraciado! ¡Pamela! Pero lo que se enteraba uno, ah. Yo no sabía que esa mujer vestida de hombre despertaba morbo. Bueno, el más normalito era yo. Chica, yo por lo menos pedía cositas sencillitas, ¿verdad? ¿Sencilla? ¿Sencilla? Tú sabes lo que me cuesta a mí hacer el sapo. Explíquenmelo a mí, que no lo entiendo. Jairo. Ya piensa que ve esta reunión, ah. ¿Se puede saber qué hace toda esta gente acá? Yo también quiero saber qué hace toda esta gente aquí. Doris, ¿por qué? ¿Por qué ese nombre me retoma en la cabeza? ¿Por qué me siento tan incómoda? Hay miles de mujeres en este país que se llaman Doris. ¿Por qué me siento tan mal? Es como este dolor en el pecho. Como si algo malo fuera a pasar. Buena. ¿Usted? Que no, Doris, que no. Ya te dije que no le voy a decir nada a Juan. Yo necesito saber hasta dónde es capaz de mentirme él. Y bueno, yo necesito averiguar todo y tener toda la información para poder hablar con él. ¿Tú me entiendes? Ay, no sé, Ana. ¿Tú sabrás? Ves, yo hago. Ah, Doris. Ana, disculpa la molestia, pero... ¿Será que puedo hablar contigo? Eh, bueno, la verdad, verdad es que estoy un poco indispuesta. No me he sentido bien estas últimas semanas y... sobre todo estos días. Sí, yo me imagino, pero... Yo no vine a mortificarte, yo solo pasé para saber cómo... cómo estabas, cómo te sentías, cómo está tu embarazo. Eh... ¿Y tu matrimonio bien? Bien. Bien, muchas gracias por preguntar. Ajá. Esa preguntita está muy extraña. Esta señora sabe algo, yo sé que sabe algo. No, 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 chico. Ese hijo es tuyo, ese es tuyo. Mire, hasta se encontró fotografías, chico, teniendo relaciones sexuales con Elvirita. Usted me... Mira, ese hijo era el gladiador. Sí, sí, tiene que ser, porque lo mío fue rapidito. Digo, porque... porque fue una sola vez. Duró bastante, pero no repetimos. O sea, eh, 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 eso fue... eh, rapidito, no es igual que precó. No sé si me explico. Eh, amigo, no aclares que oscureces, ¿ah? Bueno, bueno, a ver. ¿Quién fue el último en acostarse con Elvirita? Bueno, a mí no me miren, que yo no me acuerdo. Eso fue hace muchas lunas. Bueno, bueno, a los niños fue hace poquito. Fue hace poquito, pero para mí, para mí, que ella estaba embarazada, ¿sí? Claro que estaba embarazada, porque... imagínate, estaba hasta remolona para ser sapo. ¿Sí? ¿Sí? ¡Qué machistas son! ¡Tan básicos! Cada uno es responsable por irresponsable y por no cuidarse. Ah, claro, ahora se quieren lavar las manos, ¿sí? Pues no. En esto yo... yo apoyo a Elvirita. Bueno, no sé si sea conveniente que le cuente en este momento. Ay, mire, diga lo que tenga que decir o si no, lárguese. Espera un momento, verá. Lo que pasa es que la esposa de René apareció y, bueno, usted debería saberlo porque esa mujer quiere regresar con su marido. ¿Y dónde está? Si usted la conoce, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué no vino con usted? Que si la conozco, claro que la conozco. Precisamente tengo una fotito de ella aquí. Mírela. Ella es. Ay, Dios mío. Es ella. Yo sabía que era ella. Deira, cuando usted diga, yo puedo llevarla que hable con ella. No, no. Oat. It's okay.